Bueno, recién lo adelantaba, Claudio Peros, la imagen es impresionante. A los tiros de ametralladora recibieron a la policía cuando iba por una denuncia de violencia de género. ¿Qué pasó, Claudio? Solo un detalle. A ver, va una comisión policial a un barrio de los llamados Picantes, hostil, en La Ferrer, y piden ayuda, porque sabían que era así, a otros patrulleros. Van por un hecho de violencia de género, que ahora después les voy a contar, y miren lo que termina pasando. Miremos lo que termina pasando. ¡Guarda que tengo la puerta abierta! ¡Pumpa! Ahí va, querido. ¡Muchá! ¡Metra, metra, metra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mula, puta! ¡Metra! ¡Está tirando con metra! ¡Atrá, de ese costado! ¡Sí, del otro! ¡Del otro lado! ¡Listo, listo! Primero parecía como una vez un delirio, Claudio. ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Despacito! ¡Para adelante! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Vení, Guille! ¡Guille! ¡Acontro a la puerta! ¡Sí, sí, sí! ¡Está alegrando! ¡Corremos a la puerta! ¡Ahí está! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Despacito! ¡Alto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abelantá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Para, boludo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiré para atrás! ¡Corré, de agua! ¡No, no, 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 no! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Atrá el árbol! ¡Atrá el árbol, por ahí! ¡Guarda, apártelo! ¡Pará, de tirá tiros al lado mío! ¡Yo lo tiré, boludo! ¡Tirá este! ¡Yo tiré, jodí! ¿De qué costado están? ¡Fíjense los tiros, boludo! ¡De aquel lado vienen! ¡Listo! ¡En el árbol le están! Ahora, Claudio, esta situación no tiene nada que ver con el hecho de violencia de género en sí. No. Igual, digámoslo, a ver, se llama una mujer de 33 años porque había una situación de violencia de género cuya hermana de 21 años estaba desvanecida porque su ex marido la había atacado, la había golpeado. Y, de hecho, hay un patrullero que, pese a esta escena, logra ir a la casa. Y detiene al agresor. Llevar a la chica a la comisaría y detener al agresor para la denuncia. Ahí está. Y esto, estas armas, no son las armas con las que le dispararon al patrullero. Son las que se encontraron en la casa del agresor. ¿Dónde le disparó él al patrullero? Esto es otra cosa. Es una banda que estaba ahí, que está ahí y que es la dueña del lugar. Vio entrar un grupo de patrulleros al barrio, por la calle Calderón de la Barca y Urdimenea. Sí. Bueno, empezaron a disparar contra los patrulleros. ¿Vieron las balas, Claudio? Sí. Ahí lo veíamos, ¿no? Sí. Eso es lo que nos ha enviado la gente de prensa de la policía. Esto es cómo quedó el patrullero. Porque, a ver, ¿le pegaron al patrullero? Este es el detenido por violencia de género. Sí. No tiene nada que ver con las balas. La balacera. Ahora, detenidos por el resto, por la balacera esta, no hubo ninguno. No, de milagro que salieron de vida. Claro, que pudieron salir y que pudieron detener al agresor por el caso de violencia de género. Así te lo presenta la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro, esta es la respuesta cuando vos te metés. El barrio lo manejamos nosotros, punto. Sí, entraron de noche. Viste que cuando entran primero uno de los policías... Poné de nuevo el video, si querés. Cuando uno de los policías le dice, escuchá, escuchá, como que estamos entrando a un barrio. ¿Qué te viste? Escuchá. Al principio, ¿no? No se imagina que es hacia ellos, no. Claro. De arranque. Exacto. Tal cual. En el árbol están. Acá ya está compensada la escena. Esta cámara es para que algunos llevan en el chaleto de los policías. El otro, el otro. Mirá cuando empieza, mirá. La puerta abierta, va. Pum, pa. Ahí va, querido. Bien. Escuchá. Metra, metra, metra. Metra, metra, metra. Sí. Una puta, metra. Están tirando con metra. Y ahí cuando se bajan adentro del auto, frena el auto y se bajan, se dan cuenta que es contra ellos. De hecho, el patrullero recibió una cantidad de disparos en todo el sector izquierdo. Finalmente el patrullero no se rompió, pudieron salir de ahí y demás. Pero al principio pensaban que, bueno, mirá, escuchá, escuchá, la metra, metra, metra. Pues era contra ellos. Bueno, nada. Esto va muy cerca del río Matanza. Exactamente. A la vera del río Matanza sucedió anoche. Bueno, la víctima de violencia de género está bien, pudo hacer la denuncia y detenido el agresor.